Ya venía para Vinicius, en cara a Vinicius, sigue Vinicius, espera Rodrigo, pasa atrás, en apuro, enganche y pasa atrás ahora, viene para Carabajal, Carabajal, meta el centro, ya la toma el arquero. Saber contraatacar dijo Carleto, va Rodrigo, lo tocaba de Paul y habrá tiro libre. Otra vez para Modric, mete sobre el área, venía para Bellingham, que buena, va Bellingham, muy buena, sigue Bellingham al arco, atravesario, y la tiró para arriba después Vinicius. Bueno, con ustedes, Jude Bellingham, el atravesario, Vinicius para arriba, esto está cero a cero, Manuel Ibarri, otra vez y lastimando a Madrid, como siempre. Dentro de todas las virtudes que tiene Bellingham, tiene una que es la física, y lo ha señalado el Cholo Simeone, no lo pudieron detener. Y ahora de Paul, toca Rodrigo, roba la plata comadinga. Bellingham, la va dejando para Vinicius, Vinicius, Vinicius para el medio. Y hablando de movimientos, se viene Vinicius, ahora te comento. Y ahora que buena, va Rodrigo, para el primero, Rodrigo, Rodrigo. Viene Rodrigo, Carvajal, mete Carvajal, Camavinga de frente, Camavinga, Vinicius, la mete para Rodrigo, puede ser Rodrigo. Casi en contra, tapó el arquero, casi en contra de Josema, tapó el arquero. Notable Oblak, otro centro más, va para Rodrigo, pasó la pelota, pedía en penal, la toma el arquero. Caí en el área, el hombre del Madrid, la toma Oblak. Señoras y señores, esto de milagro, está 0-0, mirala Manolete, mirala. A ver, bueno, primero, y estaba Lino, estaba casi en la misma línea, no termina de patear Rodrigo porque lo anticipa Jiménez. Bien Oblak, atento. Aquí está el gran pase de Vinicius. A ver, si saca el derechazo. No, me parece que no llega ni a girar, es Cosema el que define. Después en el rebote de Vinicius. Tocaba Coque, buena bola, mete al centro Saúl, pedía en mano. Estaba cubierto el cuerpo, dice el árbitro. Escondía la mano, viene Samolino, mete al centro, espera Antoine, sacaba hacia el medio, de Paul. De cabeza, la toma el arquero. Abierto a Vinicius, Rodrigo para atrás. Va para Vinicius, viene Vinicius, busca el manomaro con Mitchell. Vinicius, se desvió la pelota, viene Bellingham. De cabeza, Cosema el córner. Estaba todo. Ya venía para Rodrigo de Paul, mete de Paul. Monata girando, Monata de chilena. La toma el arquero. Ya va a sacar Lunin. Octavo de final de la Copa al Rey. Uno sigue, el otro se queda, eh. Así es dramático hoy. Hoy se define sí o sí, gran pelota de Modric. Viene Bellingham, espera Vinicius. Bellingham, Bellingham, Vinicius, Vinicius de Bío. Termina pegando la pelota en Cosema. Habrá córner en Jiménez. Y ahora córner, corresponde a la Madrid, estimado Mario Olivani. A los fenómenos como Modric les alcanza con una jugada para encontrar su lugar en el partido. Aquí un pase de zurda para Bellingham que aparece muchísimo por izquierda. Y ahora Bellingham, Bellingham, abierto, esperando Vinicius. Va Bellingham, va para Vinicius. Lo espera Mitchell. Vinicius, Bellingham, pega la mano de Mitchell, rebote. Pero hay falta previa. Tiro libre que corresponde a Real Madrid. Minuto 34, Mario Olivani. Coque más o menos se le colgó a Bellingham de la espalda. Yo insisto, tiene muchísimas virtudes el exjugador del Birmingham. Pero la que más sobresale es la fortaleza física. Rodrigo. Sí. Rodrigo. Barrera córner. Tiro de esquina para el Madrid. Bellingham. Otra vez para Carvajal. Mite Carvajal. Pasó el balón. Le queda a Valverde. Le pega el arco. La toma el arquero. De Paul. Mite Rodrigo. Muy buena. Pasó el balón. Viene Lino para atrás. ¡Gol! ¡Gol! ¡El colchonero! Colchonero de Atlético de Madrid. Aparece San Molino para atrás. Minuto 39, señoras y señores. Lo gana Atlético. Lo gana el colchonero frente a Madrid por 1-0. Gol de Lino. 1-0. Las más claras fueron del Real Madrid. Pero el gol es de la Leti. Y de Zurda. De Sam Molino. Una de las grandes figuras que había tenido el triunfo en septiembre pasado del Aleti frente al Real Madrid. Esta combinación entre Griezmann y De Paul. Grandes socios dentro de la cancha. Bueno. Amarilla para Bini. Amarilla para Bini. Por protestar. Peña en fútbol total con Leandro Zapata y toda la banda viene al centro frontal. Seguirá arquero. ¡Gol! 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 ¡Gol del Madrid! ¡Gol del Madrid! ¡Gol del Real Madrid! ¡Gol del envío de Bini, señoras y señores! Bueno. El partido está 1-1. Salió Oblak. Terminó chocando. La pelota se le mete el arquero. Después del envío de Lukita Modric. Y esto está 1-1, mi estimado. Mano Livari ya la repasará sin querer queriendo. Se metió el balón. Sí, Vinicius salió gritando el gol, pero no le pasó ni cerca. La pelota fue una mala salida de Jan Oblak. Habíamos tenido... Contra el arquero. Sí, sí, sí. Vinicius a apoyetazo. En el brazo izquierdo, en la mano izquierda a Vinicius. Más ocupado en hacerle burla a la gente de la Leti que en festejar el gol, me parece. Bien Rudiger, ¿no? Sí. Dejándolo en offside a Morata. Y ahora Camavinga. Camavinga para Vinicius. Oblak. La toma el arquero. Pasa atrás. Rebote. Gol de Morata. Gol. 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 De Atlético de Madrid. Gol colchonero. Colchonero de... Y a toda la defensa del Madrid, la pescola cazó Morata en el minuto 12. Señoras y señores, lo gana Atlético, lo gana 2 a 1, Morata. Lo festejó como un fantasma con la bandera de la Leti después de aparecer como un fantasma gracias al error del ucraniano Lunin. Viene Coque, pica Griezmann, va para Antoine, mete el taco, no se va. Nahuel Malina, Griezmann, le empaló. Llorente, Nahuel Malina, Depol, Griezmann, Depol. Va Rodrigo, va Depol, por abajo, qué buena, qué buena, va Morata, Morata. Abrila, Morata, estaba Lino solo. En esta forma, por Morata. Viene Brain Díaz, va para Vinicius, pica Camavinga. Va Vinicius, Bitzel que no pudo, Vinicius, va Vinicius, va Vinicius, va Vinicius, va Vinicius. Llorente al córner y habrá tiro de esquina. Habrá córner que corresponde al Madrid. La arenga de Vinicius, Hermoso no le gusta nada que Vinicius vaya a gritar contra la gente. Buena pelota a la derecha, viene Brain Díaz. Va Díaz contra Hermoso, pasó el balón, muy buena. Travesaño, lo tuvo Rodrigo, pegó en el travesaño. Liga del Atlético. El renombrado preparador físico del Real Madrid, con un plantel corto, como decíamos recién, con un alargue, una final. Va Vinicius, va Vinicius, busca el centro, mete el centro. Centro, sacado de cabeza Lino. Y ahora, viene para Griezmann, tapa el arquero, tapa el unín, Rudiger, que buena, que buena. Amarilla para Depol. Alberto Brain Díaz, Vinicius para atrás, va Rodrigo. Falta, falta insólita de Coque. Tiro libre y Amarilla. Ganaba Nahuel Molina, viene Antón Griezmann. Bantuan, Griezmann, Depol. Depol, Llorente, Griezmann para el medio, Morata para atrás. Morata para atrás, tapa el arquero. Y ahora Brain Díaz. Y Atlético de Madrid. Cross. Y la dejan para Vinicius. Viene Vinicius, busca la mano, va Vinicius. Vinicius, Bellingham, está, gol de Cocello. Gol del Madrid, del Madrid, del Real Madrid. Algunos piden offside de Cocello. Señoras y señores, empate el partido Real Madrid. Dos a dos lo hizo Cocello, reclaman fuera de juego. A ver, mi estimado Mano Olivari, que dice el VAR. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. El gol de Cocello. Acá la tenés, Manolete, acá la tenés. A ver, viene Vinicius con el balón. Buenísimo, pase para Bellingham. Esta cámara es imposible para determinar si... Le va a pegar Josema, va a meter Jiménez. Mete Josema. Mete largo, Baragüel, qué buena. Baragüel para la victoria. ¡Rebote! La toma Lunin. La toma Lunin. Hoy ya ganó el Barça. Mañana el sorteo, me dijiste... Sí, señor, mañana. Recordemos que en cuarto de final es partido único y en semis es inigualta. Bellingham. Viene para Vinicius. Vinicius, mete al centro. Se la lleva por delante Joseli. Viene Rüdiger. Vinicius apuntó, le da al centro. Pasado, Vinicius tapó el arquero. Bueno, habrá córner, señoras y señores, casi en contra. Casi lo gana el madrino, se puede creer. 92 y medio. Y habrá córner, mi querido Manolibari. Uy, te lo quiso Vinicius. Gran recurso y ahora córner. Va Braille Díaz. Va Díaz. Bellingham por el medio. Qué linda contra, eh. Viene Bellingham, qué linda contra. Abierto Joselu. Va Bellingham. Va Bellingham. La deja para Vinicius. Buscará al centro. Viene Vinicius. Le pegó al arco. Cerca del par derecho. Saque de arco. Había arrancado mejor de lo que estaba... Buscaba la pelota Vinicius. Corre Griezmann. Va Antoine. Viene Griezmann. Contra Vinicius. Muy buena de Antoine. Bien de Antoine. Muy buena, muy buena, muy buena. ¡Gol! ¡Qué golazo! ¡Gol! 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 Y golazo de Antoine Griezmann. ¡Qué pedazo de fenómenos este muchacho! Había pasado inadvertido. Durante el partido, la pelota se le va a alargar a Vinicius. Quiere recuperar el número 7. Cambió con una tranquilidad. Tiene un mapa en la cabeza. Y ahora Depay. Y ahora gana Kroos. Y va Toni. Y va Kroos. Deja el medio para José Lu. Que enganchó. Que apuntó. Disparó. De Bío. Bellingham. Parecía Opsay. Bellingham. Tapón arquero. ¡Gol! Opsay no vale. No vale. Está bueno Opsay. Bellingham. Sí. Está bueno Opsay. Está bueno Opsay. No vale. Indirecto que corresponde a Atlético de Marika. Respira. No valía. Está bueno Opsay. Bellingham. Indirecto. Este partido nos depara todo el tiempo una sorpresa más. Taco de Griezmann. Hace todo bien. Le queda la pelota. El Atlético viene. Nahuel Molini. La cambió. Y va Depay. Y si la abre puede hacer gol de Riquelme. Va Depay. Va Depay para liquidar a Riquelme. ¡Gol! ¡Gol! El colchonero. Colchonero de Atlético de Madrid. La última de la partida. La contra letal. Se le da al equipo del Cholo en el final. El gol de Riquelme. Que linda contra. Hicieron que bien Depay. Esperando hasta el final para Riquelme. Señoras y señores. Minuto 14. El segundo tiempo extra. Se queda afuera el Madrid. Pasa el Atlético. Cuarto de final de la Copa. El Rey lo liquida de contra Atlético. En la prórroga. En un partidazo. Por 10 por 4 a 2. Le quedaron espacios. Y los aprovechó. Golazo. Del Atlético de Madrid. En un partido muy esforzado. Con 3 ventajas. Dos de ellas las había remontado el Real Madrid. Depay. Esperó. 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 Le pasó Rorro. Riquelme. Habilitado. El número 25. Definió Bárbaro. El mediocampista por izquierda. Todo nació en un taco espectacular. De Antoine Griezmann. Que desde que convirtió el gol.